Una vez más, Noticias Video David 1 está presente en la mayor Expo Feria del Paraguay, la Expo de Mariano de Alonso. Acompañaremos una jornada de la 34ª Exposición Internacional Agroganadera, Industrial, Comercial de Servicios y la 70ª Exposición Nacional Ganadera. La cita es este miércoles 22 de julio, a las 8 de la mañana, en el predio ferial de la Asociación Rural Paraguay, Don Juan Carlos Pereira. Mostremos lo positivo y descartemos lo negativo. Esa es la consigna que hay que tener al visitar la Expo de Mariano de Alonso. Gracias. Gracias.